Actualmente, los días pasan volando, los años pasan sin darnos cuenta, y el tiempo corre y no se recupera. Entonces, hago una pausa y me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo para que mis días sean más felices? Hola, soy Ángela Pariasca, psicóloga y gestora de felicidad, y hoy vamos a hablar de la importancia de la felicidad en nuestro ámbito laboral. El ritmo de la vida que llevamos es tan acelerado que ya no vivimos, sino que andamos en automático. Eso significa que estamos cumpliendo una rutina día tras día tras día, dejando de lado todo lo que nos hace feliz. Es por ello que es importante vivir en armonía contigo mismo y poder transmitir esa energía positiva con todo tu entorno, llegar a ser incluso un agente transformador de felicidad. Primero, concéntrate en el presente. El pasado ya no lo puedes cambiar y el futuro no lo podemos predecir. Por eso, vive y siente el aquí y el ahora. Segundo, colabora con los demás. Crea lazos de amistad con tu entorno y fomenta la ayuda mutua. Así, cuando tengas problemas, no te sientas tan solo. Aprende a descansar. Un buen descanso ayuda a mejorar los ánimos para comenzar de nuevo. Valora y agradece. Concéntrate solo en lo que tienes y en todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Todos aspiramos a ser felices en nuestro trabajo, pero eso no viene escrito en nuestro contrato. Por eso, tú eres pieza clave para poder fomentar y consolidar un buen clima laboral. Hagamos una pausa y podamos reconocer en nosotros mismos todo nuestro potencial, para que así puedas influir positivamente en tu trabajo. Si quieres saber más de estos temas y otros de Recursos Humanos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como TNPP. ¡Gracias!